¡Acelerale, chofer! ¡Acelerale, chofer! ¡Que la viene persiguiendo! ¡La mamá de su mujer! ¡Apúrate, chofer! ¡Que vamos a llegar al desierto! ¡Ya llegamos! ¡Todavía no llegamos! ¡No, no vamos a tardar! ¡Solo ponemos la recaya! ¡Acelerale, chofer! ¡Oh! ¡Qué falda! ¡Yo me voy a que quiera bajar! ¡Ven a buscar estos topos! ¡No! ¡No! ¿Por qué no voy a tener manos? ¡Ok, ya vamos! ¿Yo puedo hacer bajas? ¡Si! ¡Wow! 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 No, 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 no. No, 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 no.